Sean bienvenidos jóvenes estudiantes, vamos a continuar hablando de lo que es la asignatura de lengua y literatura. Vamos a darle lectura a la guía de autoaprendizaje, siempre con lo que es el material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia del COVID-19. Esta está orientada para los estudiantes de primer año de bacherato, corresponde a la fase 3, semana 9. La unidad a la que hace referencia esta guía es la unidad número 5, que es el Romanticismo Literario. Los temas o los contenidos que se van a estar abordando son los siguientes, la aplicación de una guía de análisis, rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. El proceso de leer construirá el significado y el sentido, comprensión e interpretación. Dentro de la producción es el análisis de poesía romántica, forma y contenido a inicio. Puesto que en las dos semanas anteriores has estudiado el Romanticismo, en esta ocasión harás lectura comprensiva de varios poemas románticos. Debes tener en cuenta que la poesía es uno de los géneros más cultivados por los autores de esta época. La actividad número 1, se nos dice, lee el siguiente poema y responde. Dice el poema, cuando en las nubes hay tormenta, suele también haberlas en su pecho. Más nunca hay calma en él, aun cuando la calma reine en tierra y sierra, porque es entonces cuando torvos, cual nunca riñen sus pensamientos. Un poema de Rosalía de Castro en las orillas del zar. La pregunta que surge a raíz de esta actividad número 1 es, ¿cómo relaciona la autora las emociones con la naturaleza? B. Desarrollo. La actividad número 2, se nos dice, lee el texto de Becker y contesta las preguntas. Vamos a darle lectura al texto del que plantea de Becker, que dice así. Mal envuelto en jirones de sus hábitos, calada en las capuchas, bajo los pliegues de los cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las oscuras cabidas de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en dos hileras y penetraron en él. Fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne, prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compadre de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas y la gota de agua que se filtraba. Y el grito del búho escondido y el roce de los reptiles inquieto, todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse. Siguió la ceremonia, y el músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño, en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Escribió, uno, dos, cien, doscientos borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza y se volvió loco, y se murió, en fin, sin poder terminar el miserere. Ese es un fragmento del miserere, de lo que son leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. A la parte izquierda de su pantalla tenemos ahí unos conceptos que son los siguientes. Girones, son pedazos desgarrados del vestido o de otra ropa. El hábito, vestido o traje que cada persona usa, según su estado, misterio o nación, y especialmente el que usan los religiosos y religiosas. Peristilo, patio rodeado de columnas en torno al cual se disponían las estancias. Después de haberle dado lectura a ese texto de Gustavo Adolfo Bécquer, nos dicen ahí. Desarrolla los siguientes ejercicios. 1. Relaciona los párrafos del texto con su acción principal. Aquí tenemos acciones principales. El fracaso del músico en su intento de reposir el miserere. La descripción del canto. La reacción del músico al oír el miserere. La descripción física o prosopografía de los monjes. Vamos a relacionar cada acción principal con el número de párrafos. Tenemos a la parte izquierda lo que son algunas figuras literarias que nos plantea de la siguiente manera. Se nos dice ahí. Metáfora. Es la figura retórica que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Luego aparece lo que es el polisíndeto, que es la figura retórica que consiste en la utilización de conjunciones innecesarias y, dentro de la oración, luego aparece lo que es la lira, instrumento musical usado por los antiguos compuestos de varias cuerdas tensas en un marco, que se pulsa con ambas manos. Luego nos dice la actividad número 2. Se nos dice identifica metáforas basadas en elementos de la naturaleza para describir la música del miserere. 3. ¿En qué momentos el narrador dice que esa música no se puede expresar con palabras? 4. Identifica dónde se ha utilizado el polisíndeto y explica qué efectos produce la narración. 5. ¿Has vivido experiencias que no se pueden expresar con palabras? Explica. 6. ¿Por qué el texto presentado pertenece a la corriente estética del romanticismo? Luego la actividad número 3 se nos dice Lee el poema de Gustavo Adolfo Becker y contesta lo que se te pide. Tenemos ahí la rima 4, vamos a ver la lectura, que dice así No digáis que ha agotado todo su tesoro, de asuntos faltan, hemos deseado la lira. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendida, mientras el sol las descarradas nubes de fuego o revista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en un mundo primavera habrá poesía, Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a do o camina, mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía, Mientras sintamos que se alegra el alma, sin que los labios ríen, mientras se llora sin que el llanto acuda a nublar la pupila, Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos habrá poesía, Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que lo miran, mientras responde al labio suspirando al labio que suspira, Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Después de haberle dado lectura, tenemos ahí a la parte de los lados, algunos conceptos con sus respectivas definiciones, Por ejemplo tenemos ahí lo que es el verso, que es una unidad en que puede dividirse un poema, Exige el uso de una normativa tradicional sujeta a métrica, ritmo y rima, Podemos observar ahí lo que es un verso, luego aparece lo que es la métrica, La métrica es la medida del verso, consiste en encontrar el número de sílabas, Aquí por ejemplo la palabra rovista, aquí tenemos la palabra rovista, tiene sílabas, que se ha enseñado ahí, Luego tenemos ahí lo que son las licencias poéticas, específicamente lo que es la sinalefa, Es la unión de dos vocales, si una palabra termina en vocal y la palabra siguiente se inicia en vocal, Puede unirse con la finalidad de formar una sola sílaba, Por ejemplo tenemos acá donde dice mientras la ciencia, Aquí la palabra ciencia termina con A, y la que sigue es comienza con A, Aquí hay una sinalefa simple, y podemos sacar la métrica del número de sílabas por cada verso, Luego tenemos aquí lo que son los tipos de rima, Dentro de los tipos de rima hay asonantes y consonantes, Las asonantes solo riman las vocales, Las consonantes riman vocales y consonantes, Y en el caso de la rima es la semejanza que hay al final de cada verso, A partir de la última sílaba tónica, Es decir, de sílaba con mayor fuerza de voz, Aquí tenemos los ejemplos de la rima asonante, Y de la rima consonante, Podemos ver acá la diferencia, Luego el ritmo y la musicalidad del verso, Al distribuirse los acentos se puede prescindir de la métrica y la rima, Pero no del ritmo, Porque sin él, Los versos resultarían inarmónicos, Luego se nos dice ahí, Nos aparecen unas preguntas, Que hay que darle respuesta, Y nos dice así, Uno, ¿Por qué crees que el poeta repite la frase, Habrá poesía? Dos, ¿Cuáles son las ideas principales del poema? Tres, ¿Cuál es el tema central? Cuatro, ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? La respuesta a las preguntas anteriores, No las encontraré de formas explícitas en el poema, Debe hacer una lectura interpretativa, Y deducir la información implícita, Es decir, Lo que no está dicho, Pero puede ser descubierto en la lectura, Se cierre, La actividad número tres, Se nos dice, Lee el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, Y haz los ejercicios en tu cuaderno, Vamos al siguiente poema, Que dice así, Tú eres el huracán, Y yo la alta, Torre que desafía su poder, Tenías que estrellarte, O que abatirme, No puedo ser, Tú eras el océano, Y yo la en, Y esta, Roca que firme, Aguarda su vaivén, Tenías que romperte, O que arrancarme, No pudo ser, Hermosa tú, Yo altivo, Acostumbrados, Uno a arrollar, El otro a no ceder, La senda estrecha, Inevitable el choque, No pudo ser, Análisis de la forma, Número uno, Número uno, Número uno, ¿Qué características románticas, Encuentro en el poema? Dos, ¿Cuáles son las ideas principales? Tres, ¿Cuál es la del tema precentral? Cuatro, ¿Cuál es el propósito, O intención comunicativa? Después de haberle dado lectura, A lo que es la guía, Podrán haber, Dudas, Inquietudes, Podemos, A través de los medios, Ya establecidos, Preguntar, Consultar, Y poder responder, Las diferentes, Preguntas, Que surgen, Para el desarrollo, De la misma guía, Para el desarrollo, Derecho, Y poder obedecer, Gracias.